Dos muertos y diez heridos, seis de ellos de gravedad, dejó un incendio que se desató la noche del viernes en un restaurante italiano en Madrid, según testigos a causa de un plato flambeado. Incendio en un restaurante del oeste de Madrid. El incendio ocurrido la noche del viernes dejó dos personas muertas. También se reportaron diez heridos, cuatro con heridas leves y seis en estado de Madrid. Y también se reportaron de un estado grave que fueron trasladados a diferentes hospitales. Según testigos citados por el diario El País, el incendio se originó cuando un camarero flambeaba un plato con soplete y el fuego prendió rápidamente por el decorado de plantas del local. Reportes de medios españoles indicaron que uno de los fallecidos es un camarero y el otro es un cliente. Los bomberos indicaron que pudieron actuar rápidamente, ya que su estación quedaba a unos 400 metros y varias personas llegaron corriendo al lugar para advertir del suceso. El gobierno de Daniel Ortega declaró este 19 de abril como el Día Nacional de la Paz en medio de críticas porque en esta misma fecha miles de nicaragüenses honran a las víctimas de las protestas de 2018 contra el gobierno. Queda aprobado la ley que declara el 19 de abril Día Nacional de la Paz. Así quedó decretado en Nicaragua el Día Nacional de la Paz, luego que el Parlamento, controlado por el oficialismo y sus aliados, aprobaron la ley que pretende lograr la reconciliación del país. Lograr una paz duradera y definitiva ha sido el anhelo de las y los nicaragüenses desde nuestros antepasados hasta nuestros días. Sin embargo, no todos los sectores respaldan la iniciativa del oficialismo. Los familiares de las víctimas de la violencia consideran que la aprobación de esta legislatura busca borrar la memoria de los nicaragüenses que murieron a partir del 19 de abril del año 2018, cuando en el país estalló el conflicto sociopolítico. Ante todo no puede haber una ley de paz sobre tanta sangre derramada. No puede haber paz sin habernos entregado nuestra justicia. No puede haber paz sin darnos nuestra libertad. Hablaban de paz y mataban a los chavalos. Hablaban de paz y secuestaban a la gente. Así mismo están haciendo ahora entonces. La mayoría de los familiares de las 350 personas asesinadas se oponen al Día Nacional de la Paz desde el exilio, pues denuncian que el gobierno los acosaba por demandar justicia. Aquí nosotros lo que queremos es justicia y que paguen ellos como un gobierno criminal asesino, que han matado a nuestros hijos, a nuestra familia, que han torturado a nuestra gente. Alexander Álvarez, quien fue integrante del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, resalta que la paz no se ha logrado alcanzar en el país centroamericano. Consta en los informes emitidos por los organismos internacionales una cuestión bastante incontestable, que es una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos desde el inicio de la crisis del 2018. Mientras el oficialismo celebra el Día Nacional de la Paz, los familiares de las víctimas honran la memoria de sus seres queridos con esperanza de un día recibir justicia. Donaldo Hernández, Voce América. Migración de Guatemala reporta un incremento en el flujo de personas provenientes de otros continentes que buscan llegar a Estados Unidos. Eugenia Sagastume explica el proceso que enfrentan al transitar de forma irregular. Los migrantes irregulares que transitan por Guatemala para llegar a Estados Unidos son cada vez más diversos. En la última expulsión eran 110 provenientes de India y 50 de Pakistán, quienes permanecían en un hotel de San Marcos, ya muy cerca de la frontera con México. Al ser localizados y determinar que no tenían documentos, fueron enviados de regreso a la frontera con Honduras, por la cual habían ingresado. El Instituto Guatemalteco de Migración le llama profundamente la atención el incremento que se está generando de estas nacionalidades extracontinentales. En esta ocasión, las nacionalidades fueron completamente distintas. Asimismo, la semana pasada albergamos a un grupo importante de personas provenientes de la China, quienes también fueron localizadas transitando de manera irregular por nuestro país. La red jesuita de migrantes pidió respeto a los derechos de todos los migrantes, sin importar su procedencia, principalmente tomando en cuenta las condiciones de quienes vienen desde países en conflicto. Que la necesidad de emigrar también corresponda probablemente a un tema de mejoras económicas, pero también puede ser a una situación de peligro. También estamos a favor de una migración regulada, ordenada, pero que sea de fácil acceso para cualquier persona. En estos casos, fue necesario buscar a un traductor para explicarles el proceso migratorio que enfrentan antes de ser expulsados de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hacemos otra pausa y regresamos con más noticias.